Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una casa de videojuegos y consolas. Lo vinimos a visitar a Taku. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué tenemos? Bueno, un juego esperado por los chicos. Es el Wii 11 8, versión europea, que sería el Pro Evolution Soccer 4. Segunda versión que sale de Wii 11, por lo menos esta la entendemos. Sí, ahora está todo en castellano o el idioma que vos podés elegir. Vamos a verla. Bueno, es lo que esperamos nosotros después de Wii 11 8, que era la versión japonesa, todavía no tenemos la versión americana y ahora esta es la oficial versión europea. O sea que tenemos todo para elegir los idiomas, tanto inglés, portugués, italiano, francés y español. ¿Podríamos hablar de que es el mismo juego que el Wii? ¿Y qué tiene diferencias? Es el mismo juego mejorado en algunas razones cuando están jugando en una cancha donde tengamos mucha competencia o mucho público, que siempre teníamos problemas, digamos, cuando algunas canchas, digamos, se te ponían un poco lento. Pero acá, digamos, se han mejorado esos pequeños detalles. Obviamente el relator, viste, elige un fullo cinema, así que entiendo bien cómo, qué es el relator de juegos, que va a ser en español en este caso. Igual la gráfica está mejorada también, ¿también? Sí, o sea, el pequeño retoque se va mejorando. Digamos, ya tenemos dos meses del lanzamiento del 8, así que ya tranquilamente ya podemos jugarlo ahora, viste, con la versión un poco definitiva, diciéndolo, viste. Cuando mostrábamos el Winning 11-8, recién salía este juego, recién había llegado a la Argentina, estaría bueno también comentar ahora, ya que lo jugaron un poco más, si tiene modificaciones en la jugada de los jugadores. O sea, sí, tenemos acá variantes, o sea, de los cambios, todo, digamos, que te marca enseguida en las pantallas. Además, también tenemos el botón, digamos, de fuerza, o sea, cómo, digamos, distribuir la potencia a través del joystick analógico. ¿Con qué control lo estás manejando, Tacu? Estamos usando acá, como siempre, el joystick analógico, podemos usar, viste, también la cruz, si alguien lo desea, y después, o sea, la combinación de botones sería la misma de los Winning 11 anteriores. Tacu, por favor, defiende nuestro arco. Ahora, Tacu, ¿los planteles están actualizados? Los planteles están bastante actualizados. Después van apareciendo, digamos, los parches, o sea, las novedades, viste, que se pueden ir modificando a través, viste, de internet, cargando a través de la memoria. Recordamos entonces que falta la versión definitiva para nosotros. Que sea la versión en inglés, viste, pero con esta, digamos, la europea, si los chicos pueden disponerlo, ya no tiene ningún defecto para jugarlo. Si se arreglaban con la versión en japonés, con esta... Ya, mucho mejor. Tienen bastante más dominio del juego. Estamos mostrándote entonces la versión europea del Winning 11 8. Muchísimas gracias, Tacu, por estar con nosotros. Mirá con lo que seguimos.